Hace mucho frío en Navarra, siempre los inviernos, me gusta mucho el calor, me gusta el sol, me gusta la playa, digo pues me voy a Bali. Acabé viendo un vídeo de un chaval que hacía lo mismo que yo, británico, que estaba viviendo ahí en CosaMuy y digo pues voy a CosaMuy. Mi nombre es David Sanmartín, soy de... me he criado en Esparza de Galar, he crecido también bastante en Cizur Mayor, que están ahí al lado de Pamplona. Y ahora estoy aquí en Bangkok, en Tailandia. Pues va a ser 19 meses más o menos, vine en febrero del 23 y la verdad es que vine, yo ya tenía en mente como ir a, no sé, a Bali o algún sitio así, porque yo como trabajo como entrenador personal online, tengo todo el negocio montado online. Al principio no, mi idea no era venir a Bangkok, o sea, era ir a un sitio que sea tipo una isla, por dos motivos principalmente. Lo primero pues te aumenta la calidad de vida, si puedes trabajar online y estás en una isla en mitad del golfo tropical de Tailandia, pues a nivel de temperatura, todo, pues es mucho mejor, ¿no? Joder, tengo a mi padre, tengo a mi madre, mis abuelos, la familia, en mi pueblo, en Esparza, es un sitio en el que en 100 metros cuadrados, o yo que sé, en medio kilómetro cuadrado estamos cuatro casas de mi familia, así que, por supuesto, que volveré. Next nos conecta.